Una encuesta del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, de la Universidad de Costa Rica, retrató situaciones de discriminación, violencia en sus diversas manifestaciones y hostigamiento, dentro y fuera de la institución. La investigación se basa en una encuesta telefónica que se aplicó en el año 2021 a jóvenes que en ese momento eran estudiantes activas de la institución. María José Chávez Gró, investigadora del CIEM, mencionó los principales hallazgos. Vemos que, bueno, en primer lugar, todos los valores aumentan en comparación con 2012. Vemos que violencia emocional es la que tiene una mayor prevalencia dentro de las estudiantes. Más del 72% de las estudiantes dicen haberse enfrentado al menos a un episodio de violencia emocional. En segundo lugar, tenemos violencia sexual, con más de 45% de las estudiantes que lo reportan. En tercer lugar, tenemos hostigamiento sexual, que fue reportado por más de 43% de las estudiantes. Que aquí quisiera destacar que es algo que es de particular interés para la universidad, porque hostigamiento sexual, todas las otras formas de violencia se van midiendo, se va preguntando si es alguien de la universidad o no, ¿verdad? Entonces podría ser alguien de su familia, alguien de su contexto más cercano, pero hostigamiento sexual sí tiene que ver directamente con la realidad universitaria. Un dato a destacar es que la medición de esta encuesta tiene una confianza del 95% y es representativa para toda la institución. La Máster María José Chávez Gró explicó que muchas de las necesidades expresadas por las encuestadas podrían ser abordadas por la universidad. Cuatro recursos que mencionan como indispensables para poder visibilizar su situación y poder pedir ayuda dentro de la universidad, mencionan en primer lugar la importancia de la información, ¿verdad? Conocer el reglamento, recordemos que estamos trabajando con un reglamento contra el hostigamiento sexual nuevo que hay que dar a conocer, que tiene importantes avances, importantes recursos para la prevención, para la atención y para la sanción, pero tienen que conocerlo. Venimos también de dos años de pandemia, donde entonces con mucha más razón hay que hacer un esfuerzo importante para posicionar esta divulgación. En segundo lugar, hablan de un mayor apoyo y un mayor acompañamiento legal por parte de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual. En tercer lugar, mencionan un mayor acompañamiento emocional por parte de la Defensoría también. Y en cuarto lugar, un mayor apoyo y acompañamiento por parte de su gente cercana dentro del ámbito universitario. A su vez, la UCR anunció que buscará cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres y con otras organizaciones para poder replicar este esfuerzo de investigación a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!